Empezó en el año 2017 cuando empezaron a llegar las primeras jornadas de esta emigración venezolana. Entonces nuestra primera acción social fue fornecer un desayuno. Nosotros apellidamos este proyecto Café Fraterno. Entonces nosotros llegamos a fornecer el café a 1.600 personas por día. Ahora claro, el hambre es uno de los muchos factores que nosotros tenemos que procurar aliviar. Otro de ellos también es la salud, es la higiene. La Cruz Vermelia inició su ayuda, su presencia, concediéndonos la instalación de dos pozos artesianos. Porque aquí en Pacaraima el agua es un problema. Y después también baños y pías para que la gente se lave al entrar a tomar café. Entonces nosotros gracias a esa ayuda nos podemos satisfacer ese vacío, esa necesidad. Gracias. 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 Gracias.